www.achiras.net.es, el portal de Girón. El año 2018 cerramos con una matriculación de 6.435 vehículos, los mismos que se ha decidido en el periodo de enero-diciembre, ha sido una media entre los tres últimos años, tenemos una media de 6.400 vehículos matriculados año a año. Eso ha sido el número de vehículos matriculados en este periodo de 2018. Ha reducido un pequeño porcentaje, no es mucho, es una diferencia de 300 vehículos no matriculados en este periodo, pero superior al año 2016. En todo caso mantenemos una media, no es una reducción sustancial. Prácticamente los trámites se han manejado de igual manera, no ha habido ningún requisito adicional a la matriculación vehicular. Esperamos igual que para el año, este año que ya estamos iniciando, el periodo de 2019, podamos tener la misma cantidad de vehículos matriculados acá. Entonces este proyecto ya de matriculación vehicular se iniciará el 14 de enero, según el comunicado de la Agencia Nacional de Tránsito, en conjunto con el SRI. ¿Empieza para vehículos que estaban retrasados o ya con la calendarización? No, es para todos. El mes de enero no tiene número asignado en función del número que termina la placa. La calendarización comienza en el mes de febrero con el dígito 1. Así progresivamente hasta noviembre que es dígito 0 y diciembre igual son todos. Entonces el mes de febrero comienza la calendarización ya con el dígito 1. No obstante ahora estos días a partir del 14 hasta finales de enero ya se puede hacer trámites de matriculación. Todos los documentos son los mismos para hacer los diferentes trámites de matriculación que hemos venido haciendo en el año 2018. No ha habido ningún cambio al respecto. ¿La tasa solidaria igual sigue exigiéndose? Sí, la tasa solidaria sigue en vigencia. No ha habido otro comunicado al respecto. O sea, se mantiene tal cual los requisitos del año 2018. ¿Alguna recomendación al usuario para cuando se acerquen no tengan ningún contratiempo a lo mejor? Sí, recomendar a los usuarios como el SRI emite los valores por concepto de matrícula antes de cancelar los valores en las instituciones financieras, sea cooperativa o sea banco, revisar el valor a pagar. Entendamos que hay un sinnúmero de vehículos en el parque automotor nacional, entonces puede estar mal emitido el valor y hay que esperar que se corrija los valores. Puede estar demasiado alto el valor o demasiado bajo. Entonces hay que hacer una comparación cuánto se pagó en el año 2018 y entonces buscar el equilibrio entre esos valores y cuando esté en eso, ahí sí cancelarlo. ¡Gracias!